Con esta información nos vamos hasta Paraguay, pues campesinos de ese país realizan un bloqueo de carreteras para exigirle al gobierno la condonación de las deudas para el sector agrícola. Es nuestro compañero Osvaldo Sayas quien nos amplía la información desde el departamento de San Pedro. Un saludo para ustedes compañeros desde Paraguay. Nos encontramos en el departamento de San Pedro, en el distrito de Santa Rosa de la Guaragüe. El movimiento campesino paraguayo realiza hoy un corte de ruta. Exigen la condonación de deudas debido a las malas cosechas que tuvieron en los últimos tiempos y que el gobierno de Horacio Cartes abra una mesa de diálogo en la que puedan hablar de los diferentes problemas que aquejan al sector. La dirigencia campesina explicó que hoy, luego de seis días de corte de ruta, se han sumado más sectores a estas reivindicaciones populares. El Congreso Democrático del Pueblo, así como la Federación Nacional Campesina y otros sindicatos realizan diferentes cortes de ruta ya en diferentes puntos del país. Anunciaron que estas medidas de protesta continuarán a lo largo de la semana cortando rutas, como esta ruta número 3, General Elizardo Aquino, a 322 kilómetros de la capital paraguaya, durante alrededor de 7, 8 o hasta 9 horas. Solicitan que el gobierno de Cartes abra el diálogo de manera real con interlocutores válidos que puedan brindar soluciones a los reclamos del sector. Esa es la información por el momento. Volvemos con ustedes.